Hoy, yo estoy aquí Sin ti, extrañándote Recordando que fuiste de mí Recordándote Hoy, no sé qué hacer Me haces falta tú Todos los días muy triste sin ti Las noches vacías Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Oye, que estoy aquí Si puedes perdonar Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes perdonar